Déjame eso a mí, esta gente nunca ha sido nadie. Si esta es mi mamá, di tú conmigo, ¿cómo será? Si esta es mi mamá. Ey yo, a Juanile Bongo, son muchachitos buenos, Alexei, perdónalo. Tú eres el tipo, así que déjalo. Con la ganga no, conmigo es el... Déjame eso, vienen engañados a miles de gente, a mí no. Todos ustedes tienen el flow de palo. Me los como, los falso en dos. Me ha buscado un lío, mami. Tú tranquilo, un saludo para mi círculo de abuelo. Me conseguí las pastillas, Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo, si no te la tomas, te pongo un disco de todos estos raperos malos. Si esta es mi mamá, di tú conmigo, ¿cómo será? Reglas. Si esta es mi mamá. Dos cuadros después de la iglesia, estoy aquí. Si esta es mi mamá, di tú conmigo, ¿cómo será? Si esta es mi mamá. ¿Tú verás? No, pajá. Porque yo soy su mamá. Tremenda velocidad. Si es un poco de nalga, pa' todos estos chamaquitos mandaditos, bla, bla, bla. Pero al final nadie va a hacer nada. ¿Ese es mi niño? No tengo pintado un eribanga, pero me pongo de pico. Oye, para ahí. Eso es una falta de respeto. ¿Tú vas a decir malas palabras? Se le manda. Ay, mami, ¿por qué tú? Poncha. Tú no tienes que hacer eso. Haz tu arte. Porque entonces lo que vas a hacer es atrasarte. Atrasarte. El micrófono tiene tremendo aguante. Ellos son underground. Sí. Yo soy de Marte. Ja, ja, ja. Si esta es mi mamá, di tú conmigo, ¿cómo será? Si esta es mi mamá. Si esta es mi mamá, di tú conmigo, ¿cómo será? Esta gente nunca ha sido nadie. Si esta es mi mamá. Estoy aquí. Si esta es mi mamá, di tú conmigo, ¿cómo será? Si esta es mi mamá. Lo más importante es enfocarte en el aporte que vas a darle a tu gente. ¡Suscríbete al canal!